Nos preocupa la situación, nosotros éramos conscientes ya de que no iba a haber un cambio de gobierno, seguramente hasta 2019, pero nos preocupa, si nos preocupaba la situación de Arrecife, nos preocupa más. Sabíamos que había un grupo de gobierno en minoría, formado por ocho concejales, dos del Partido Independiente de Lanzarote y seis concejales del Partido Socialista, y a partir de ahora la situación todavía se complica más. El Partido Independiente ha tomado una decisión y ahora corresponde a los concejales del PIL tomar la decisión de si abandonar o no el grupo de gobierno, y es una cuestión puramente del Partido Independiente de Lanzarote que yo entiendo y espero que no afecte a los ciudadanos y ciudadanas de Arrecife.